Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de la selección nacional sub 17 Ya que ha tenido algunos partidos esta semana Tendrá más partidos en lo que resta de esta semana Y obviamente en la semana que viene Entonces vamos a hablar de ello, de los resultados que ya se dieron Los rivales que vendrán Y también en la parte final del video vamos a hablar acerca de un jugador Muy interesante que le puede aportar muchísimo a la selección nacional sub 17 Y que ya está entrenando con profesionales El caso de Holger Escobar Pero bueno chicos y como ya es costumbre Antes de iniciar con cada uno de los videos Como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora si, vamos directamente a la información La selección nacional sub 17 sigue con sus partidos de preparación De cara al premundial Ya falta muy poco para el premundial Y bueno la selección se sigue preparando Esta semana tuvo dos juegos ante el DMV Washington Una academia de los Estados Unidos Y tendrá otros dos juegos este viernes Y también el domingo ante la selección de El Salvador Si bien no se han obtenido resultados del todo positivos Ya que en los dos partidos fueron empates Y se ve una superioridad de Guatemala en los partidos Entonces está costando un poquito anotar Y estos juegos sirven para eso Para seguir mejorando La selección ha tenido como les digo Ese problema de cara al gol Pero esperemos que se pueda resolver Y que en los próximos partidos Cuando los jugadores se vayan entendiendo mucho mejor Se pueda resolver los juegos Y así poder ganar Además decir que también el DMV Premier Tenía algunos jugadores de más de 17 años Entonces esto también pues Obviamente que exige un poco más a la selección Y sin embargo han sabido jugar bien Como les digo lo que les falta es la última estocada Por ahí de cara al arco no se ha estado tan claro Entonces eso hay que mejorarlo un poco Y también tiene que ver mucho el tema De que les hace falta un delantero importante A la selección nacional El caso de Holger Escobar Quien no ha podido estar en la selección Al menos en este microciclo Porque estaba entrenando con el equipo New England Revolution 2 A pesar de ser sub-17 Ya está entrenando con los profesionales Recordemos que él la temporada pasada Incluso fue campeón con la categoría sub-19 Siendo el sub-17 Es decir el potencial que le ven es bastante bueno Bueno Holger Escobar estará arribando a Guatemala El próximo 25 de enero Ya para integrarse a los trabajos de selección Ya que como les digo tuvo esta semana de entrenamientos Con el New England Revolution 2 Donde también jugará No solo entrenará sino también jugará Él seguirá pues obviamente en las categorías menores Del New England Revolution Pero ya podrá jugar con el equipo 2 Que jugará la MLS Next Pro Que por ejemplo en esta liga El año pasado jugó Arquímides Ordóñez Hoy tuve la oportunidad de hablar con Holger Quien me comentaba que vendrá el 25 a Guatemala Y que aparte de entrenar con el equipo New England Revolution 2 También tendrá la oportunidad de jugar Es decir no solo hará la pretemporada Con los profesionales Sino que también jugará partidos con ellos Es decir que está a un paso del New England Revolution El club de la MLS Ya que algunos jugadores de este New England Revolution 2 Incluso ya han tenido minutos en la Major League Soccer La liga más importante de los Estados Unidos Así es que sin duda un gran paso para Holger Escobar Que con apenas 16 años ya juega en el Sub-19 Y ahora jugará también en el New England Revolution 2 Así es que sin duda alguna será un paso muy importante Y algo también importante para la selección No solo para el jugador Ya que él tiene mucho talento Y se espera que pueda ser uno de los jugadores claves Para Guatemala en este premundial Sub-17 Así es que bueno chicos hasta acá la información Quería hablar un poquito de los resultados de la selección Sub-17 Y también de Holger Escobar Que se va a sumar la siguiente semana Me gustaría saber sus opiniones Sobre todo el tema Holger Que les parece a mí en lo personal Me parece que es un tema muy bueno Porque ya estar jugando en el New England Revolution 2 A pesar de su edad es muy importante Y como les digo ya tendría más posibilidades de debutar en la MLS Y recordemos que la MLS no es como la Liga de Guatemala Allá si debutan jugadores con 16, 17 y 18 años Y como les digo me gustaría saber sus opiniones Así que las pueden dejar acá abajo Y si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao